Estamos en línea, estamos en línea, señores, señores, viernes, viernes de la noche, nueve de la noche en punto. Los sobrevivientes, el mejor live de viernes por la noche. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un tema interesante. Ustedes ya la conocen, ya ha estado con nosotros la doctora Mónica Cavazzani. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en estar con ustedes nuevamente. Ya teníamos algunos meses, pero creo que es necesario ahorita hablar de estos temas. Gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Al contrario, Mónica, gracias por acceder. Mi querido señor Leo Delarte, ¿cómo estás, Leo? Bien contento de que nos esté acompañando aquí otra vez, Mónica. Bienvenida, Mónica, de verdad, se te extraña con toda esta información que tú nos traes, ¿no? Y la verdad, aparte, das toda la confianza a la gente que nos ve en cada transmisión y que tú te encuentras con nosotros. Es fantástico. Gracias. Maro, gracias. Gracias, me quedo Leo. Oye, rápidamente, quien no conoce a la doctora Mónica Cavazzani, ella es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Ella es geriatra por la Universidad Autónoma de México. Está certificada, además, por el Consejo Mexicano de Geriatría y tiene un diplomado en Trenatología y Cuidados Palliativos. Es, además, miembro fundador de GERIMED y Aula Magna 50 y más, donde ya entro yo y entramos muchos. Leo casi, casi también ya entra ahí. Y, bueno, además de que tiene una experiencia en atención integral en adultos mayores. Así que, si alguien tiene experiencia, pues es precisamente la doctora Cavazzani y está el día de hoy con nosotros. Pues, pues, muchas gracias, Moni, porque tenemos muchas dudas y sabemos que tú todo lo sabes. Muchas gracias, Maro, y buenas noches. Gracias, Leo, por la presentación y, pues, muy atenta aquí con sus preguntas. Yo creo que hay muchas dudas ahorita con cómo nos hemos estado moviendo, no solo en México, sino en el mundo, con todo esto de tema de coronavirus 19. Y, pues, adelante. Bombárdenme. Oye, primero platicar de cómo está todo esto del COVID. La verdad es que parecía que íbamos muy bien, digo, en cuanto a contagios. Veíamos en las noticias las cifras oficiales por parte del gobierno federal en que vamos a la baja y vamos a la baja. Y no sé, hay mucha gente que critica, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, nosotros no estamos para criticar, simplemente cuestionamos el asunto. ¿Está bien o está mal? Mi punto de vista fue que íbamos muy bien. Mi punto de vista es que en la economía es un tema muy sensible también. Por supuesto está primero la salud, pero el tema económico es un tema muy sensible. Y no se podía frenar la ciudad porque mucha gente dice, no, pues que siga el semáforo rojo y que siga. O sea, espérate, llevamos un año y medio y aún así yo creo que el trancazo económico es muy fuerte y todavía no se deja ver bien cuáles van a ser los rezagos, ¿no? Pero creo que yo, en mi punto de vista, lo manejó bien el gobierno lo más que aguanta. Espérate, ponlo en amarillo, regresa, etcétera. Pero mucha gente está criticando eso, que estamos ahorita en el pico porque se volvió a abrir otra vez todo y los chavos son los que se están contagiando. Entonces, la primera pregunta, Moni, es, ¿se están contagiando los jóvenes? ¿Por qué? Porque los adultos ya empezamos a vacunarnos y ahora es como rezago. Hay muchos jóvenes, te tengo que decir, y aprovechamos que nos ven muchos chavos, que dicen la típica, pues es que mi papá ya está vacunado, mi mamá ya está vacunada, no me pasa nada. Yo ya puedo salir y pues mis papás si les da ya no se mueren. Muchos están pensando así y yo creo, no estoy generalizando, pero creo que ese pudiese ser uno de los porqués estamos en esa tercera ola. Independientemente, independientemente, Moni, de que pues está la cepa delta y más las que se vayan a agregar, que eso tú nos lo dijiste desde la primera participación, el año pasado nos dijiste, va a mutar, obviamente va a mutar porque esto es como un hijo que de repente saca los ojos verdes del papá y luego saca el caballo chino de la mamá y luego se va a otro ADN y van agarrando características. Entonces, eso era inexorable, pero ¿por qué crees que sea esta tercera ola o a qué se debe? Yo creo que es muy importante esta pregunta y aquí hay múltiples cosas que hay que tomar en cuenta. Número uno, las decisiones gubernamentales, pues lejos de criticar si son buenas o malas, no es nada más decidir con base a salud, es también decidir con base al bienestar social en general. Y eso implica también decisiones económicas, ¿no? O sea, estar cerrando restaurantes, viene para abajo la economía y al final del día también el bienestar de los habitantes de un país o de una ciudad, ¿no? Entonces, lejos de criticar bien o mal, también pongámonos a pensar que hay personas que tienen que salir diario a día a día a ganarse el pan diario, ¿no? No es como que cómodamente están en home office recibiendo un sueldo, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que pensar más en nuestro país, que bueno, no somos un país primermundista. Eso en cuanto al primer comentario que hiciste ahora. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué están habiendo más jóvenes? ¿Por qué hay una tercera oleada? La realidad es que es muy importante este punto que dices y los expertos, específicamente en la Organización Mundial de la Salud, COFEPRIS, inclusive FDA o la EMA en Europa, también consideran que esta situación de aumento, en los casos en personas jóvenes y niños, porque también está habiendo, ahora empezamos con el boom, ¿no? Niños hospitalizados, graves, ¿qué onda la escuela? ¿Entra o no? Tiene mucho que ver por el comportamiento del virus que como el huésped ya no es el adulto maduro o el adulto mayor, pues busca dónde replicarse. Y quiénes son precisamente los que no están todavía vacunados, pues la gente joven rezagada que por prioridad, pues todavía no le ha tocado la vacuna, o apenas está empezando a vacunarse. Entonces, eso es un punto sumamente importante. El segundo punto de por qué está habiendo nuevamente un pico es por las variantes que está habiendo, ¿no? Virológicamente no le llamamos cepa, cepa es algo completamente diferente, les llamamos variantes. Y esta variante nueva que hemos estado escuchando mucho, Delta específicamente, que está empezando ya a tener mayor porcentaje en nuestro país, y que fue inicialmente detectada en India en octubre del año pasado. Bueno, también el cambio del coronavirus, la variante, está haciendo que sea más transmisible. O sea, el coronavirus ahora se transmite con mucha mayor facilidad, ¿de acuerdo? Se decía que la variante alfa, que es la variante que predominaba en Reino Unido, era 50% más transmisible que la original de Wuhan, pero ahora esta Delta es 60 más que la alfa. Entonces, es 110 veces más transmisible que Wuhan. Entonces, esa es otra de las causas porque estamos teniendo un repunte. Y la tercera es, sí, un poco la laxitud de las medidas, ¿no? De ya estoy vacunado, ya tengo una dosis, ya no pasa nada, me fui de viaje en Estados Unidos porque ya el 60% de la población está vacunada, ¿no? O trabajo con una persona que ya está vacunada, entonces relajo un poco las medidas, ya no me lavo tanto las manos, uso el mismo cubrebocas y no lo he lavado como en un mes, y ya no pasa nada. Esa flexibilidad o relajación que hemos tenido en las medidas sanitarias, porque eso es lo que sí sabemos que de manera 100% previene, son los tres factores principales que nos están dando este nuevo pico que conocemos como la tercera oleada en nuestro país y en el mundo. Oye, antes de que vayamos con Leo rápidamente, cuando dices transmisible, es más transmisible, no es lo mismo a contagiosa, ¿verdad? No, esa es una muy buena pregunta. La transmisibilidad es de que pase de una persona A a una persona B. Puede ser que a la persona B no contagie y únicamente es un portador asintomático, sin embargo, ese portador asintomático sí puede transmitir. Ahora, ¿ese mismo que transmite puede o no contagiarse? Sí me doy a entender, contagiar se refiere a lo sintomático, a la presencia de síntomas, pero recuerden, esto ya lo sabemos muy bien, el que tú estés asintomático y que tengas adentro el virus, no significa que no podemos contagiar, ¿de acuerdo? La transmisión es cómo va pasando de A a B, C, D, E, y el contagio como tal es la enfermedad. Ok, ok, muy bien. Perfecto. Bueno, fíjate, hablando de la vacunación, en estas últimas semanas, se ha registrado ya la vacunación para diferentes edades. Estamos en la vacunación de 30 a 39, jóvenes, adultos, como pudiese decirse de alguna manera correcta. Pero yo he visto, te comentaba antes de entrar aquí al programa Fuera del Aire, te decía que vi muchos, bueno, en Facebook, perfiles de mis amigos, que se quejaban por el tema de los síntomas, ¿no? De que, ay, me vacuné y que no sé qué, y bueno, ¿por qué han tenido tantos efectos o reacciones de las vacunas de AstraZeneca en las personas de 30 a 39 años, a diferencia de las otras vacunas que se han aplicado? Esa es una muy buena pregunta, y la realidad es que el interrogante y la respuesta sólida no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no solo AstraZeneca, si no todas, desde las publicaciones que hacen las farmacéuticas en cuanto a su protocolo de la vacuna, los jóvenes en cualquier vacuna tienden a tener más efectos adversos. Y esto se pudiera explicar un poco por la inmunos en esencia, ¿no? Que es el envejecimiento del sistema inmune, que de alguna manera no es lo mismo vacunar a alguien de 35, que a lo mejor a alguien de 91. Las defensas del de 91 tienden a la baja. Eso es un efecto de inmunos en esencia natural de proceso de envejecimiento. Ahora, específicamente, ¿por qué en AstraZeneca la realidad es que no se sabe con una base sólida? Se están haciendo estudios, por ejemplo, este efecto adverso principal que fue mucho, el año pasado y lo platicamos, de AstraZeneca en los adultos mayores. ¿Se acuerdan que primero Europa dijo, no, los adultos mayores AstraZeneca ya no? Y hay algunos países que siguieron con eso, como por ejemplo Dinamarca o Finlandia. Y después cambiaron que ahora sí, y ahora los jóvenes también, pudiera ser un poco por esta situación del sistema inmune, un poco más competente, porque estos efectos adversos graves, por así decir, que estamos viendo de AstraZeneca, específicamente esto de los trombos, que es una trombosis trombocitopénica, es decir, presencia de trombos con plaquetas bajas, es algo mediado por autoinmunidad. Aparentemente la vacuna, en algunos casos, quiero decirles que esto es un efecto adverso, uno por cada 250 mil o cuatro por millón de dosis aplicadas, es un efecto mediado por autoinmunidad. Entonces pudiera, de manera hipotética, tener que ver un poco la situación de la inmunidad en los jóvenes versus las personas de mayor edad, que tus anticuerpos, tus defensas, están más fuertes en los jóvenes que en las personas mayores. Pero es simplemente una hipótesis. El decir, es por esto, la realidad es que todavía no se sabe con certeza. Perfecto, muy bien. Pues es que sí, ese es el tipo de reacciones que ha tenido y lo hemos visto, ¿no? Este, de manera rápida, yo creo que esta, es que esta pregunta va ligada a la otra, me quedo mal, si me permites. ¿Cuál es la recomendación en caso de tener reacciones fuertes a la vacunación? Es una muy buena pregunta. O sea, por ejemplo, que de plano no puedan. Recuerda que, a ver, primero, para médicamente una reacción grave ya es anafilaxia, anafilaxia, ¿no? O sea, anafilaxia, taquicardias, convulsiones, pérdida del estado de alerta. Porque a veces, como población general, pensamos que hay fiebre de 38 y de verdad me siento muy cansado, es grave y médicamente no lo es. Entonces, si partimos en definir bien que es una reacción grave, todos los que han sido vacunados aquí en el país o en cualquier otra parte del mundo, hay un periodo de vigilancia, que es de 15 minutos, por lo menos, para la dosis y 30 minutos para las personas que tienen antecedentes de alergia. Entonces, si hay una reacción grave, que recordemos es esto, pérdida del estado de alerta, convulsiones, anafilaxia, que es un estado de alergia grave que pone en riesgo tu vida, están los carros preparados, los carros rojos preparados en las zonas donde están vacunando para que médicamente te puedan atender. Eso es una reacción grave. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una reacción grave, que en la población general decimos grave, me siento muy mal y tengo fiebre de 38 y generalmente nunca tengo 38? Lo que tienes que hacer es, primero, llamarle a tu médico de cabecera y lo que sí puedes tomar es algún antipirético, como por ejemplo acetaminofeno, paracetamol. Pero, ¿cuándo es momento? Yo creo que la pregunta va ligada a ella. ¿Cuándo tendría yo que ir a un hospital? ¿O cuándo tendría yo que hablarle al médico, insistir muchísimo? Bueno, cuando la temperatura no cede, es decir, a pesar de paracetamol con horario, agregaste ibuprofeno, ni mesulide, persistes con fiebre, se agregan otros síntomas sistémicos, como a lo mejor adormecimiento, pérdida del estado de alerta, movimientos anormales, diarreas muy intensas, o dolor que de verdad no mejora. O sea, que en el brazo te la pusieron y empezó aquí, y después acá, y ya para la noche ya no puedes mover el brazo, definitivamente tienes que acudir a un servicio de urgencias, y eso es muy importante. Específicamente, a lo mejor esa pregunta por ahí la van a hacer, pero específicamente hablando de las vacunas de Johnson o Janssen y de AstraZeneca, que se han llegado a ligar a estos cuadros de trombosis, ya los mismos fabricantes dicen que si en algún momento experimentas debilidad, sensación de entumecimiento en alguna parte de tu cuerpo, visión borrosa, que son datos que pudiera haber un trombito, tienes que ir inmediatamente a un servicio de urgencias para recibir una valoración adecuada. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Oye, Moni, hablando igual de la misma vacuna de Janssen-Silag o Johnson & Johnson, ¿se está diciendo igual que aumente la posibilidad de contrar el síndrome de Julian Barrel? Así es. ¿Es cierto esto? Sí ha habido reportes. La posibilidad que pase es de 0.068. Se está viendo más en los hombres mayores de 50 años y el síndrome de Julian Barrel lo que hace es una debilidad, como una paraplegia, o sea, debilidad de los músculos que puede inclusive llegar a dejar de moverte. En general tiende a remitir, pero hay personas que persisten con la secuela, ¿no? Sí se ha reportado, sí Johnson lanzó un warning, ¿no? Personas con antecedente evitar la vacunación, pero sigue siendo todavía un efecto adverso, muy, muy, muy aparentemente poco probable que sea frecuente. Es menos del 1% en cuanto a las dosis que se han aplicado y esto fue visto principalmente en Estados Unidos, que es donde más se ha visto la aplicación de esta vacuna. Ok, ¿dices que es del 0.06? 68, correcto. Sí. O sea, es más probable que te parta un rayo. Sí, claro, claro, claro. Claro, pero digo, importante que lo digas así, tal cual, porque hay mucha gente que sí dice, no. Tiene mucho miedo. No va a dar, ¿no? Entonces. Sí. Y fíjate que qué buena pregunta está del Guillain Barret, porque ahora, pues, el COVID es el COVID, ¿no? Pero nos olvidamos de muchas otras enfermedades infecciosas. Platicábamos en su momento, a principio de año ustedes y yo, la efectividad, ¿se acuerdan de influenza? Sí. Que es del 52. Todo el mundo, ay, sí, yo me vacuno de influenza. Y ahora que Astra tiene 64 o Janssen 72, ahí es muy poco. O sea, somos medio doble cara al ver esa situación. Y no sabíamos, Moni. No sabíamos. O sea, como tú dices. No lo sabíamos porque confiábamos. Es correcto. Pero, por ejemplo, influenza y hay otros tipos de vacunas de virus inactivos que, como efecto adverso, puede haber también en una posibilidad muy reducida la presencia de síndrome de Guillain Barret, ¿no? Entonces, pues, son cosas que estamos viendo sobre la marcha. No era algo que se podía, de alguna manera, anticipar en los estudios clínicos, porque recuerden que esta aprobación de emergencia de vacunas es acelerar fases, no saltarse pasos, ¿no? Pero hacerlas al mismo tiempo, entonces no te da ese tiempo de vigilancia de 18 meses, 48 meses. Y entonces es lo que estamos viendo, como dicen los gringos, real world scenario, ¿no? O sea, el escenario del mundo real. Pero recuerden, esta posibilidad de Guillain Barret es poco probable. Se ven más en hombres mayores de 50 años. Y bueno, pues, si tuviste un antecedente de Guillain Barret con alguna otra vacuna, no está contraindicado por completo, pero sí es como una advertencia, ¿no? O sea, Janssen sí dice, si es un warning, si has tenido Guillain Barret antes por alguna otra vacuna. Ok. 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 Oye, la verdad es que está muy padre. Aquí ya nos están escribiendo. Nos aguantamos a las preguntas o hacemos algunos saludos. O dejemos que se junten de parte del público un poquito más. Si quieres, vamos de una vez por si hay alguna pregunta del público, ¿no? Bueno, ok. Aquí viene Roger Rodríguez, allá en Los Ángeles, California. Dice, feliz viernes a todos. Saludos. Pili dice, hola, Maroleo y doctora Mónica. Abrazos, saludos. Francisco Abascal, hola, hola. Es viernes, quincena, ya llegué. Roger, hay tequila y cerveza en casa. Nada más a Roger, no seas así. Digo, también, vemos más. Y también, oye, y también a la doctora le entra, no porque sea doctora. Por eso, por eso somos malos. completamente. Debes en cuanto a su puesto. Claro. Es parte de estar sanos. Sí. Exactamente. Ya lo dijo la doctora, oye, yo hago lo que diga la doctora. yo por eso es mi doctora. Y si no, oye, y si no, cambiamos de doctor. Por lo que sí me deje. Sí, sí, claro, no pasa nada. Por lo que sí me deje tomar, claro. Exactamente. Oye, dice Estrellita Breen, duda, ¿por qué los efectos de la vacuna de AstraZeneca ha causado muchos malestares a muchas personas? Pues nada más esa fue la pregunta, pero creo que es la misma a la que me refería yo, ¿verdad? La respondimos, ¿no? O sea, pues no sabemos a ciencia cierta por qué, pero estos efectos que se están viendo que son más en los jóvenes, pudiera ser porque son mediados por inmunidad, y los jóvenes tenemos de alguna manera nuestro sistema inmune más fuerte que algunas otras personas. Oye, pero ¿por qué en Pfizer no pasa tanto? Pues la realidad es que no lo sabemos. Sí se están haciendo estudios, hablando ahorita de Pfizer y AstraZeneca, face to face, ¿no? O sea, como comparativos entre vacunas. Están empezando, ¿no? No es algo que se esté haciendo. Tenemos otras misiones, como por ejemplo embarazadas, ¿no? Niños, lactantes, o sea, menores de un año, como para prioridad, pero son cosas que se están haciendo. En realidad no se sabe, no se sabe por qué una es más efectiva que la otra, pero quiero platicarles que en enero empezaron, y lo platicamos, en una de las sesiones que tuvimos, hubo, estaban empezando los estudios de combinación, ¿se acuerdan que platicábamos esto de las combinaciones? Exactamente, sí. De combinación de Pfizer y Astra, y ahora, bueno, pues está casi por concluir la fase dos para saber que si empiezas con Astra, puedes hacer la segunda dosis con Pfizer y es igual de efectivo y no aumenta el riesgo de efectos adversos. Esas son las combinaciones que hasta el momento se han estado probando. En diciembre del año pasado también platicaban un poquito de AstraZeneca con Sputnik, sin embargo, ya no ha habido como información al respecto, pero creo que es importante tocar este tema de la combinación de vacunas, y me da entrada a mí hablar de algo que, no sé si quieren hacer la pregunta, yo creo que alguien lo va a preguntar, de esta situación de, oye, si me puse esta, ¿me podría poner un refuerzo de esta? ¿No ves algo que... Entra la duda. Yo creo que anda por ahí la duda, porque me lo preguntan mucho, la realidad es que actualmente ninguna organización de salud, inclusive las mismas farmacéuticas, recomiendan hacer eso, ¿no? Probablemente se va a poder hacer, pero no hay evidencia médica, científica, suficiente como para hacer la recomendación de, sí, hazlo, no pasa nada, ¿no? No lo sabemos. En teoría no tendría por qué haber problema, pero bueno, falta que se hagan los estudios suficientes para tener la evidencia científica, de poder hacer la recomendación abierta como tal. Ahora, yo aquí me adelanto, me adelanto, Moni, nada más a ese comentario que tú dices, porque me imagino que va a ser como, como la misma enfermedad esta que hablábamos, ¿Guillian Barré? No, 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 se me fue el nombre de la, de la enfermedad de la que dices que nos vacunamos y tenía el cincuenta y tantos de, de este... Influenza. Influenza, perdón, de influenza. De influenza, obviamente no es la misma vacuna, que salió hace diez años. Va cambiando. Entonces, en el caso del COVID va a ser lo mismo. A lo mejor en un año vamos a estar ya sistemáticamente vacunándonos como lo hacemos de influenza y obviamente va a ir cubriendo más variantes, como tú decías. Entonces, no sería igual un poquito apresurado ahorita que la gente diga, ya me pongo el refuerzo, esperarse enero, febrero a ver qué es lo que va a suceder. Es correcto y mira qué buena observación porque como buen virus todos mutan, influenza muta mucho más rápido, eso sí lo sabemos, pero muchísimo más rápido, tanto que las variantes pues permiten que hagan una vacuna cada año. En COVID todavía no sabemos qué tanto va a ser de periodo, sí se prevé que va a tener que haber un refuerzo, pero todavía no sabemos si ese refuerzo va a ser, por ejemplo, tétanos, que tétanos es cada diez años, nada más para recordarle a tu cuerpo cómo era, oye, no te lo pusiste hace diez años, hace doce, póntelo para recordarle a tu sistema inmune más o menos cómo estaba. Sí se prevé y sí es muy probable que tenga que haber un boost o un refuerzo, pero todavía no sabemos cuánto, ¿no? Hay estudios preliminares hablando de esto. En la FDA, la Administración de Drogas de Estados Unidos, Pfizer, fíjate, Pfizer ya sometió a revisión de la FDA su refuerzo, sin embargo, la FDA y la OMS todavía dicen, a ver, espérate, todavía no sabemos a cuánto tiempo va a ser el refuerzo. Entonces, esa es información que todavía no la sabemos. Entonces, yo creo que lo más adecuado, lo más sensato y lo más apropiado es esperar a tener la evidencia nuevamente, científica, sólida, para hacer ese tipo de recomendaciones y no hacerlo tú de, me fui a vacunar acá y ahora me voy a poner otra esta para volver, para tener más eficacia, más eficiencia de la vacuna. Ni siquiera sabemos si eso es correcto y si te está ayudando o si te está haciendo algún daño, ¿no? entonces sí debemos de esperar a que haya más luz en el horizonte de saber a qué tiempo toca este refuerzo. Ok, ok, muy bien. Muy bien. Oye, bueno, es que durante lo que explicó la doctora Mónica, bueno, surgieron 10 preguntas, 20 más, ¿no? la verdad y creo que contestó algunas de las que yo tenía, pero vámonos con las del público. Sonia, Sonia Adriana Ochoa dice, muchos saludos, muy buen el programa desde Argentina. Aquí la vacuna que están poniendo es la Sputnik. ¿Qué tal es la pregunta? Ok, la vacuna Sputnik también es una de las vacunas aprobadas aquí en México, también es de las vacunas que se están aplicando aquí en nuestro país. Bueno, la eficacia va por ahí del 86%, sube un poco en los adultos mayores, se vio, lo platicamos en la sesión pasada, los adultos mayores, hay mayor eficacia de la vacuna, es una vacuna de vector viral por adenovirus, y pues la realidad es que es una vacuna bastante segura y bastante buena, ¿no? Yo creo que no hay ningún inconveniente en ponerla. ¿Se acuerdan que me preguntaban, Mónica, ¿tú cuál elegirías la que me toque? O sea, de verdad, la que, así me dijeron, y tú puedes elegir, bueno, me cierro los ojos y agarro una. Yo creo que Sputnik es una vacuna que ha ofrecido seguridad, ¿no? Fíjense cómo hemos escuchado efectos adversos de otro tipo de empresas farmacéuticas, y aparentemente Sputnik, pues ha estado bastante silencioso ese aspecto, entonces yo creo que eso es algo bueno también, ¿no? De la vacuna, su espectro de seguridad. Oye, ¿la cubana? A la cubana, la cubana, hay dos cubanas, soberana y Abdala. Aparentemente, también por adenovirus, y Abdala es de subunidad de proteína, las efectividades parecen prometedoras, y hay algunas personas cubanas que están vacunadas. Yo creo que, insisto, ¿cuál es la mejor vacuna? La que te toque, la que tenga al alcance la persona en su país, y yo creo que tampoco he escuchado así, como que no hay mucha información al respecto de efectos adversos graves, específicamente de estas vacunas cubanas, ni Sputnik. Entonces, eso debe ser seguramente algo positivo. Ok. Oye, y en el entendido que la medicina cubana es muy buena, ¿no? Así es, esto es como un, algo que decimos mucho en México, ¿no? Como los médicos cubanos y todo esto, y pues, bueno, yo creo que si ahorita están saliendo a competir con esta vacuna, pues de alguna manera, no creo que sea una situación negativa, ¿no? Y sí, los médicos cubanos son médicos que tienen una muy buena preparación médica. Ok. Ya nada más para cerrar esto de Cuba, mi querido Leo, no es incongruente, eso es un aspecto igual que yo escuché apenas antier en la, en la televisión. ¿No es incongruente que si Cuba está produciendo su propia vacuna, México quiera donar 100 mil vacunas a Cuba? Les pregunta al aire, ¿eh? Pensé que le preguntabas a Leo. Pues aquí la realidad es que ya nos mete un poco en tintes, en tintes, en tintes políticos, pero soberana no está todavía aprobada como, o sea, se está utilizando, ¿no? Así como Sputnik se utilizó, si no Pharma, si no va aquí en China, de manera acelerada, y fue un poco criticado esta situación de, inclusive médicos, ¿no? Chinos de, oye, no voy a recibir yo una vacuna donde no hay, está la fase 3, ¿no? Claro. pero, ¿qué podemos decir, Maro? Muy bien. Pues sí, mira, dentro de mi opinión, ahí sí, cuando apenas empezaban a llegar acá las vacunas, ya habían empezado a donar algunas vacunas a los países más necesitados, y fue muy, muy criticado el gobierno por hacer eso, ¿no? Porque muchos decían, ay, cómo puede ser posible que empiece a donar, como si nosotros tuviéramos muchas. Ahora que tenemos, y que hay, afortunadamente, tenemos suficientes vacunas para la población en México. Pero todavía no se cubre, en muchos otros, ¿no? Pero bueno, ahí yo ha sido. Tema político, yo creo que es un tema político. Sí, es un tema, es un tinte político, pero bueno, de acá volvemos a una pregunta de las que tenemos de este lado, ¿cuáles son las vacunas que nos protegen de las variantes del COVID-19? Lo que platicábamos hace rato, ¿cuáles son esas vacunas? Qué buena pregunta. Que sepamos, o sea, que tengan su report así, que sí, que sí cubren es Pfizer, Moderna, AstraZeneca, excepto la variante beta, la variante beta de Sudáfrica. Sudáfrica había comprado miles de millones de dosis de AstraZeneca cuando empezó la variante en su, en el país. Se dieron cuenta que AstraZeneca no era, no cubría. Entonces, se quitó, pero AstraZeneca sí es, sí es, sí va en contra del Delta, por ejemplo, o del Alpha o la Gamma. Janssen, Janssen o Johnson & Johnson, también tiene efectividad. y Covaxin, que es una vacuna que acaba de acceder México, India, de la India, India, tiene efectividad contra, contra esas variantes. Entonces, básicamente son esas las vacunas que sí ha habido, o sea, prueba que tiene efecto contra las variantes. Y yo creo que de ahí viene algo ligado. Cuánta efectividad. La realidad es que sí baja, ¿no? O sea, por ejemplo, Pfizer, con 94.6%, baja más o menos 88% con la Delta. Todas bajan más, específicamente de la Delta, que es como que la que nos interesa ahorita por la tercera oleada, bajan más o menos entre un 12 a 14% la efectividad, pero siguen siendo efectivas Pfizer, Moderna, Janssen, Astra, y Covaxin. Oye, que de todos modos, un ochenta y tantos o un setenta y tantos es mucho. Es una buena vacuna, ¿no? Completamente. Ahora, si hubiera otra variante completamente nueva que no conozcamos, doctora, ¿qué pudiese pasar? ¿Qué pudiese? O sea, a ver, ya estamos vacunados todos, el 70%, ya estamos bien, y de repente llega una nueva variante más agresiva que Delta. ¿Qué pudiese pasar? Si puede ser mortal o si nos protege de todos modos la que ya tenemos. De alguna manera va a proteger, porque lo más patogénico y virulento de este virus es la proteína S, la spike protein, que es la que se une a tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso en teoría no cambiaría porque es la característica del COVID-19. Entonces, todas de alguna manera, la mayoría van en contra de ese punto, que es la proteína S. Entonces, yo considero que en el peor escenario del planeta, a lo mejor la efectividad baja a menos del 50%, pero algo hará, ¿no? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que empecemos al día cero de la pandemia otra vez, ¿no? Nuevamente con situaciones de muertes y todo esto, pero de alguna manera la vacuna te ayuda en algo, ¿no? Porque hay cosas que cambian, o sea, las variantes se refieren, si han visto que tienen números y letras, B.1.657L, significa genéticamente qué bases nitrogenadas están cambiando, en qué número, en qué, el 657 es del 657 de la arginina, que se cambió por la L de lisina, a eso se refieren las variantes, pero que de repente este COVID mute y ya no tenga proteína S, y ahora sea proteína J, es muy poco probable porque es la característica, sería otro virus completamente diferente, entonces, de alguna manera algo debe de funcionar, aunque sea mínima la eficacia en contra del COVID-19. Y ese es un escenario, como dices tú, fatalista, y que bueno. completamente, que es muy poco probable que llegara a pasar algo así, muy poco probable, les digo, influenza muta más, mucho más rápido, ¿no? Entonces. Y muchos no se vacunan contra la influenza, ¿eh? Hay campañas de influenza en todos lados, y muchos la ven y, ay no, yo ya me vacuné el año pasado, o ya me, cuando salió la pandemia, yo ya me vacuné, y dices, espérate, o sea, vuélvete a vacunar, ¿no? Completamente. Completamente. Ok, vamos con una pregunta del público, me quema un manito. Por favor. Vamos. Alicia Silvia, un saludo, dice, hola doctora Mónica, dos preguntas, las vacunas siguen siendo efectivas aún para estar nuevas, sepas que están descubriendo, esa ya se contestó, yo creo que ya está contestada, y pregunta dos, ¿qué pasa si el gobierno no pone la segunda dosis, en el tiempo recomendado por la farmacéutica? Esa es una muy buena pregunta, la realidad es que inclusive las farmacéuticas te dicen que sí disminuye la efectividad, por ejemplo, las de RNA mensajero que es Moderna y Pfizer, sí tienen que ser 28 y 21 días, ¿no? O sea, tres y cuatro semanas. La que cambió, no sé si acuerdan que AstraZeneca inicialmente era un periodo igual de cuatro semanas, pero ya aquí en México empezaron a vacunar al día uno y al dos, dos o tres meses, y por ahí me decían, ay no, ¿por qué a los tres meses? Porque bueno, ya en el mundo real se empezó a ver que específicamente, y solo AstraZeneca, mejora cuando avanza más el tiempo hasta 12 semanas, ¿correcto? Todas las farmacéuticas te ponen en su hoja del IPP, que es la indicación para prescribir, que no debe de retrasarse más de una semana de lo que te están sugiriendo, sin embargo, si por motivos de causa mayor, estuve hospitalizada, ¿no? Por otra cosa, no COVID, estuve en terapia intensiva, me di un infarto o algo, bueno, en cuanto salgas de la situación aguda, la coloques, no sabemos qué tanto disminuye la efectividad, seguramente sí debe de haber ahí un handicap y que disminuya la eficacia, pero bueno, la indicación es colocarla cuando puedas, es que Sputnik me tocaba hace un mes y no me la han puesto, pues póntela aunque sea tiempo después, y eso lo estamos viendo con las personas, que a lo mejor va ligada a otra pregunta, que ya tuve COVID y en el Inter, o sea, me vacuné, dosis una, dosis uno, en el Inter tuve COVID y ahora cuándo me pongo la otra, ¿no? ¿Cuánto tengo que esperar? Es que tengo COVID todavía y ya me toca, me la pongo, no me la pongo, si estás dentro de los primeros 14 días de la infección, no es recomendable ponerte la segunda dosis, pero si tú ya te sientes bien, pasaron 14 días de tu infección y no tienes síntomas residuales, puedes aplicar la vacuna 14 días después. Aunque sigas dando positivo. Aunque sigas dando positivo, y ahí volvemos a una pregunta muy buena, porque actualmente estoy viendo por ahí que en algunos lugares donde trabajan las personas, le siguen pidiendo, oye, si infectó, hasta que traigas tu PCR negativa puedes entrar. Y lo entiendo, tenemos que pensar en las demás personas, ¿no? O sea, la empresa debe de tener la PCR negativa para dejarte pasar. Sin embargo, sabemos ya desde hace mucho tiempo, o sea, un año para acá, ¿no? Por ahí de mayo del año pasado, que no es necesario hacer PCR seriadas, Maro, para darte de alta. 14 días después del inicio de síntomas, o 14 días después de tu prueba positiva, aunque no tuviste síntomas, tú dejas de contagiar. Pueden pasar 90 días, y la PCR va a seguir positiva, pero eso no significa que contagias. Entonces, ahí tu pregunta se responde, oye, es que ya pasaron 43 días, y sigue mi PCR positiva, que es lo mínimo, generalmente se normaliza en los primeros 28 a 30 días. Mi PCR sigue positiva, ¿me la puedo aplicar? Sí la puedes aplicar, ¿de acuerdo? Sí la puedes aplicar. Y entonces todavía hay ejemplos en el mundo, que hemos leído, de personas que se vacunaron, y el día siguiente se contagiaron. Entonces, ya trae la vacuna, y la infección, y no se murió, o sea, no le pasó nada, ¿sabes? Entonces, la realidad es que no debemos despederar a tener una PCR negativa, para completar nuestro esquema de vacunación, e importantísimo. Oye, y ahí fue como una doble vacunación, una artificial y otra natural, ¿no? Exactamente, una inmunidad natural. Por refuerzo natural, ¿verdad? Bueno, ojalá que eso ayude mucho, ¿no? A las personas que lo han vivido, para fortalecer sus defensas. Oye, esa es otra pregunta. Si ya estamos con las dosis que nos toquen, una, dos, las que sean, y luego nos vuelve a dar, porque ya dijeron que sí es factible, ¿hacemos más inmunidad? Pues la realidad es que es una excelente pregunta, pero no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, pero de alguna manera, sí debe de ser positivo tener, como dices, doble inmunidad. Uno por la vacuna, dos de manera natural. Pero además, acuérdate que si te da, porque eso siempre lo supimos, nada más que se nos olvida recordar, el que tú te vacunes, no significa que ya no te va a dar. ¿Se acuerdan que lo platicamos? No por eso dejes de cubrebocas, lavarte las manos, no estar ahí saliendo a fiestas, jiji, abrazando, compartiendo vasos, ¿no? Porque el riesgo de que te infectes sigue estando presente. Acuérdense de la eficacia y la eficiencia. Una cosa es que no te contagies, y otra cosa es que no desarrolles enfermedad grave. Esto que decimos de Moderna 96.4, Pfizer 94, Sinovac, esos porcentajes son la posibilidad de que no llegues al hospital, ¿no? Y entonces, por ahí, personas cercanas, ¿no? Mi hermana, ay, es que tengo un amigo que ya se puso las dos dosis, y está en el hospital gravísimo por COVID, gravísimo, con la inmunidad y lo intubaron, y ahorita ya va saliendo. ¿Por qué pasa eso? Las vacunas no sirven. No, porque acuérdate que, ejemplo, de ese 94% sigue habiendo un 6. Qué mala pata que te tocó, pero sigue habiendo un 6, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo en los porcentajes de efectividad de las vacunas, ¿no? Que depende mucho de cada persona, igual, de su fortaleza, de su sistema inmunológico. Alimentación también. Exacto. La alimentación es fundamental. Es que es joven. Sí, chuate, pero es obeso. Exacto. Es lo que te voy a decir. Seguimos viendo, seguimos viendo que los factores son hipertensión, obesidad, diabetes y eso está muy desde jóvenes. Claro. Completamente. Ok. Completamente. Muy bien. Bueno, ahí están las dos preguntas que nos hizo Alicia Silvia. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y escribiéndonos. Acá tengo una pregunta. Bueno, ya se contestó la otra, la de este, teníamos aquí una que ya también pasó, de que había algunos rumores de que la efectividad de la vacuna era de 6 meses y debía aplicarse una tercera dosis. Ya lo explicó la doctora Mónica en un principio, pero viene otra pregunta, mi querida Mónica. Este, fíjate, en esta semana, la semana pasada, perdón, salió una nota donde Moderna ya está sacando una nueva vacuna que se le hace llamar, este, tres en uno. No sé si ya te enteraste de esta vacuna que ya está con el tema de, este, pruebas en seres humanos. Bueno, ya está aplicando las pruebas y esta combatiría COVID, H1N1 y gripe. ¿Tú qué opinas de esta nueva vacuna? Yo creo que sería algo fenomenal, ¿no? O sea, tener tres en uno, sí, sí, sí he escuchado esto, está en fase dos, precisamente por Moderna, este, esta farmacéutica estadounidense, y pues sería muy prometedor, ¿no? Ahora habría que ver qué tanto compagina esto con las variantes de cómo se ve ir moviendo COVID, ¿no? O sea, cómo moverían, porque influenza o gripe pues varía, ¿no? O muta. Entonces habría que ir viendo cómo, cómo, cómo se va adaptando a la temporalidad adecuada, pero considero que sería algo magnífico, ¿no? O sea, tres en uno, a lo mejor nada más habría que estar pensando en los efectos adversos, que a lo mejor son un poquito más fuertes, pero bueno, tres vacunas en uno, y específicamente de influenza H1N1, que fue un problema en el 2009, considero que sería algo fenomenal y fantástico, ¿no? Para la humanidad. Como la quítuple de los perritos de una vez. Sí, ahora los niños les ponemos la exavalente, ¿no? Que son seis, sí les da mucha fiebre, pero la verdad es que los protege muy bien. Yo creo que es algo prometedor, ¿no? O sea, es algo prometedor y habría que esperar cómo van avanzando las fases, y qué es lo que va reportando el laboratorio, y pues qué dice la FDA. Claro, claro. Yo quiero hacer una pregunta, mi querido Leo, rápido y regresamos con el público. Sí. Hay mucha gente que no se está queriendo vacunar, Moni. Yo no sé qué leen, yo no sé cómo se aconsejan, yo no sé cómo toman sus decisiones, de repente, no, pues es que este, no sé, un amigo me dijo, seguimos con lo mismo, ¿no? Que el chip, y que la reacción, y que como esto todavía es un experimento, este, va a morir mucha gente, bueno, muchísimas cosas, la verdad, me llamó muchísimo la atención lo que pasó en Chiapas, en Chiapas nadie se fue a vacunar. No sé si nadie fue. Vacío. Vacío. Y luego, ni los jóvenes, de plano, hicieron ahí una, una tipo de activación mercadológica del combo, ¿no? Este, tú, joven, si traes a dos adultos, te, te vacunas en el combo, y bueno, finalmente la quitaron porque, pues es malísimo eso de condicionar, la vacuna debe ser para todos y gratuita, bueno, recularon y la quitaron, pero aquí la pregunta es, ¿qué consejo le das a esta gente que está decidiendo, por lo que sea, no vacunarse? Yo creo que, no, no me voy a meter en temas de, de situaciones polémicas, ¿no? De lo que hay detrás de la pandemia, porque hay muchas cosas por detrás que no sabemos, ¿no? Como mortales, normales, no sabemos qué intereses, hubo, qué tintes tiene, o sea, la OMS ya dio un comunicado que se está investigando, ¿quién lo hizo, no? O sea, ¿qué tanto hay mano humana ahí? Y entonces, estas personas se alimentan de este tipo de, de, de información, de decir, es que lo crearon y entonces para controlarme, y bueno, ok, pensemos que es eso, pero la infección está, y te puedes morir. O sea, si lo creó China, Bill Gates, y te va a controlar el ministro de Japón, o sea, ok, te la valgo, pero el virus existe. Sí. Correcto. Y el virus es mortal, ¿no? En un, en un 10 a un 13 por ciento. Entonces, la realidad es que eso es lo que, el consejo o, o, o el discurso que yo diría, ¿no? O sea, sí entiendo que puede haber estas conspiraciones por atrás, no, no lo sabemos, ¿no? No tenemos ni idea cómo llegó, por qué llegó, a quién quería llegar, pero bueno, ya está, ya está aquí, entonces, deal with it. O sea, y la manera de ajustarnos a esto es vacunándonos para proteger tu salud, ¿no? Porque es como al principio de la pandemia, yo me acuerdo mucho de una nota de, en zonas de la ciudad, de Tranepantra y todo esto que, no, existe el COVID y los doctores están matando a la gente y no sé qué, y uno de los líderes se murió de COVID. O sea, entonces es como, no puedes negar su existencia, sí existe, lo que haya atrás de su existencia está aparte. Claro, eso es otra cosa. El virus mata, el virus muta, vacúnate, vacúnate, vacúnate o asume el riesgo de, de como decíamos, una moneda al aire de a ver si me da leve o a ver si me muero yo o mato a alguien de mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como el discurso que yo le diría a estas personas. Ok, lo peor que puede pasar al vacunarte nada más, porque yo quiero entender por qué no se vacunan, lo peor que puede pasarte al vacunarte es la reacción, ¿no? Completamente. Claro. Completamente. O sea, ¿qué puede ser? ¿Cuál puede ser el argumento para que la gente diga, no, es que no me vacuno porque cosas tan, tú eres doctora y yo creo que todavía te suenan más incongruentes como, va a modificar mi ADN, ¿no? Sí. y me están, este, me van a controlar el día de mañana y, ¿qué nos dices en ese aspecto? Completamente. Son, son discursos que, que, que la realidad es que no, no tienen una base sólida y se basan en especulaciones. Entonces, regreso yo a mi discurso. El virus existe. El virus lo estamos viendo. Y el virus está matando a la gente. El 40% de las muertes por COVID son en América Latina. Nuestro país. Argentina. Y esta, esta chica que nos está escuchando de Argentina, ¿no? O sea, el 40% somos casi, y de ahí va África. O sea, imagínate, le llamamos África. África. ¿No? Entonces. Oye, pero India también está. Creo que India era el primer país, ¿no? Así es, completamente. Sí, sí, sí. Hablando de la vacuna, hablando que ellos también generan vacunas, ¿qué incongruencia de que, pues, es un país donde ya hasta quemaban a los, a las personas finadas en las calles? Porque no había dónde meterlo. Pero hay mucha pobreza, Leo. Hay mucha pobreza en India. Y hay, sí, y bueno, ahí son otros temas porque el laboratorio que tú comentas es privado y hay otras cosas ahí, ¿no? Ok, perfecto. Nuevamente, tintes políticos, económicos, ¿no? Con marketing, con otras empresas como Inglaterra, ¿no? Claro. Reino Unido, donde pues sí, producen. India tiene producción importantísima de farmacéuticas, pero no porque los indios sean como tal los que generan eso, sino porque es situaciones de inversión fuera. Y ellos, o sea, hacen la manufactura, por así decirlo. Principalmente inglesa. Es inglesa, igual ser una colonia inglesa. Oye, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que han visto, hay personas que han perdido seres queridos o familiares y aún así siguen sin creer. Es increíble. Yo la verdad. Así es. Yo he tenido gente cercana que sigue sin creer. Dicen, no, no es cierto, él no se murió de eso. Él ya estaba enfermo. Sí, los doctores dicen eso. Yo he escuchado por ahí, a los doctores les pagan para decir que se murió de COVID. Imagínate, pagarle a los doctores del mundo. Pero bueno, oye, acá tengo una pregunta del público, yo creo que es interesante. Dice Maffer Silva. Buenas noches, doctora Moni. Sobre las vacunas para niños, ¿cómo va el proceso en México, en Estados Unidos? ¿Ya vacunan a niños a partir de los 12 años con Pfizer? Ok, es una muy buena pregunta. Estados Unidos es el único país que está vacunando a niños mayores de 12 años con Pfizer, que es la única que tiene la aprobación de la FDA para vacunación en niños. Moderna está haciendo desde principio de año ya estudios para niños lactantes mayores de 6 meses. Entonces, eso también es prometedor. De aquí a que llegue a México esa indicación, yo creo que tendríamos que finalizar con la población mayor de 18 años, y de ahí bajarnos a los de 12, y de ahí bajarnos a los infantes y lactantes, ¿no? En Estados Unidos ya se está haciendo, la única aprobada es Pfizer, Moderna está en vías de, y Janssen también está lanzando estudios para a partir de 12 años de edad. Esperemos que esto nos llegue pronto aquí a México. Ok. Oye, ahí hay algunas preguntas que yo creo que ya se contestaron, como por ejemplo, ¿se puede combinar vacunas? Ya dijo la doctora Mónica que aún no se ha comprobado, no está avalado por ninguna de las organizaciones mundiales, pero solamente había una que sí, ¿no? Era Pfizer. puedes empezar en situación clínica controlada, ¿no? Que tú decidas. Exacto. Puedes empezar con Astra y hacer tu boost, tu refuerzo con Pfizer. Exacto. 12 semanas después. Dice también, doctora, los que tienen la vacuna de CanSino, ¿se pueden vacunar de nuevo con otra que sí esté aprobada por la OMS? ¿Tiene que pasar algún tiempo? Qué buena pregunta. Ahorita, eso lo he escuchado mucho aquí en nuestro país, ¿no? Porque hubo CanSino y de repente ya no hay, ¿no? Como que vacunaron al personal docente. CanSino es una vacuna aceptada por Dacofepris, pero no está dentro de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Eso no significa, por favor, que sea mala, que sea chafa, que nos ponen lo peor. No. O sea, significa que simplemente la OMS tiene otros criterios, así como la FDA, ¿no? Que tampoco está AstraZeneca en la FDA, por ejemplo, ¿no? Pero es una muy buena pregunta porque me preguntan mucho. Con todo esto de las efectividades y todo esto, la realidad es que con CanSino hay un problema bien feo. La farmacéutica no ha dado respuesta de su fase 3. La fase 3, que según ya está completada, no está el paper que tú, que diga, como en el New England o en el Lancet, que son las revistas médicas, tú buscas Moderna y te despliega toda la fase 1, 2 y 3. Sputnik te despliega a fase 1, 2 y 3. Astra a fase 1, 2 y 3. Pero de CanSino no tenemos esa hoja. Entonces, todas esas efectividades que nos platican son verbales. ¿No? A partir de la farmacéutica. Entonces, el que yo te recomiende o el que un médico o cualquier persona recomiende que a la CanSino, oye, la neta es que me quiero vacunar con Moderna o me voy a poner la Janssen porque no sé qué tan efectiva es, no está completamente avalado. O sea, no hay información al respecto. Aquí sí la respuesta es no lo sabemos. No, no lo sabemos. No lo sabemos lamentablemente. Bueno, abajito dice Roger Rodríguez, señor Los Ángeles, California comenta, no en todo California, pero en el condado de Los Ángeles, empezando este fin de semana, se vuelve, se vuelve a usar el cubrebocas. O sea, es obligatorio el cubrebocas. regresan otra vez a usar el cubrebocas. Algo que ya ellos ya estaban como saliendo de eso, no? Sí, ah, ya me libero. Entonces, esto ya es algo que de verdad debemos de. Un monitorio de situación, pues no tan buena, no? En Estados Unidos, la variante Delta está creciendo muchísimo. Ellos tienen 325 millones de dosis aplicadas, son 333 millones de habitantes. Entonces, ellos están ya con el 60 por ciento de la población estadounidense está, un poquito más del 60 por ciento está ya vacunado, no? Y aún así, la variante Delta está empezando a dar problemas ya. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver, Roger, con nuevamente la, la implementación de estas medidas que en lo personal yo considero que a lo mejor fue un poco prematuro bajar la guardia y entonces por eso otra vez el Delta entra con mayor facilidad, nos empieza a contagiar más, los jóvenes y niños no están, no están vacunados. Entonces es a quien agarra, no? Y entonces estamos viendo toda esta situación creciente y si es premonitorio, por eso no podemos bajar la guardia todavía. Discúlpenos, pero hay que seguir cuidándonos. Oye, y hablando de Estados Unidos, también hubo ahí algo muy, muy sui generis, porque la población latina no regresó a la segunda dosis. En su gran mayoría. Fíjate que, 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 que dato tan impactante, no? O sea, no sé qué pensamos, o a lo mejor, bueno, ya me vacuno la segunda aquí o, o bueno, ya estoy protegido. Entonces, sí, sí, es impactante esta situación, De alguna manera, eso es lo que repercute en que Delta crezca, en que Gama crezca, en que Alfa crezca y en que la que venga siga creciendo, no? O sea, no completar los, eh, eh, tus esquemas de vacunación, bajar la guardia con esta situación de, de cubrebocas, no? Lavado de manos, esta situación de aislamiento social. Entonces, definitivamente estamos en una espiral, así como que regresamos, Exacto. Exactamente. Es que es muy difícil, eh, que todas las personas pensemos igual. Oye, hablando de transmisión, doctora, yo te tengo una, una, una pregunta. Sabemos, pues, que, que la transmisión, eh, es de persona a persona, no? Se ha hablado mucho igual, obviamente, que los cuartos cerrados, porque no hay ventilación, etcétera. ¿Qué pasa en el caso de objetos? Porque seguimos teniendo muchas dudas. Por ejemplo, yo fui a un hospital, estuve sentado en el hospital, no me toco la cara, traigo cubrebocas, no me, me lavo las manos, etcétera. Pero, ¿qué pasa en la ropa que traigo? En el pantalón, donde me senté en el hospital, y todo eso. ¿Se puede transmitir ahí el COVID? ¿Es necesario que yo llegue, me quite toda la ropa, o no pasa nada ahí? O en los pies. ¿Se acuerdan de los tapetes sanitizantes? Sí. Ya sabemos que, que no funciona. Digo, qué padre que lo hagas por salud mental, pero la neta es que en realidad no va a disminuir. O sea, qué padre que tenga el restaurante, su tapete sanitizante, pero entras y están siete mesas juntas así. Sí, claro. Eso es lo que triega. Entonces, la transmisión por contacto sabemos que existe, sí existe, sí vive en la ropa, por ejemplo, en la ropa, el cartón, la madera, vive más el virus que en superficies como plásticas o metales, que solo son horas a días, por ejemplo, de la madera. Pero en realidad es poco el porcentaje de infecto contagiosidad por contacto. Ahora, fíjate, hablando de esto que estás en el hospital con cubrebocas y esto, la variante delta, con cubrebocas, 15 minutos, ¿para qué te contagies? Con cubrebocas. Versus la original de Wuhan, que eran horas, después alfa de Reino Unido, eran cerca de 25 minutos, ¿no? Y ahora es menos. O sea, a eso se refiere con mayor transmisibilidad. Pero, ¿cómo se está transmitiendo? Porque yo también leí un documento en el que decía que para el tamaño del virus, que es todavía mucho más chico que un rayo láser, ¿no? Que una partícula. Es una nanopartícula. Una nanopartícula. Y que cualquier cubrebocas, por muy reforzado que esté, pues, el virus pasa por ahí como si fueron portaaviones, ¿no? Así es. ¿Qué pasa que en el caso, por ejemplo, tú traes tu cubrebocas triple capa, reforzado, hecho en Iztapalapa, ¿no? ¿Qué pasa con los ojos? Así es. Eso es muy importante. También puede entrar por los ojos, porque es una mucosa, ¿no? Entonces, inicialmente, ahora es menor la transmisión que por nariz y boca, ¿no? Pero por eso en algún momento también muy, muy álgido de la pandemia fue el uso de gogles o caretas, ¿no? Porque, o a los niños, no menores de dos años, en donde no está indicado utilizar este cubrebocas, hacemos las caretas, porque los ojos también son una fuente de contagio, y por ahí a lo mejor alguien se estaría imaginando, oye, transmisión sexual o fecal oral, sí se ha encontrado virus en fluidos, en fluidos humanos y en heces, o sea, en la popó, pero no se ha como tal comprobado que eso que cultivan en heces y en fluidos sea transmisible, ¿no? Entonces, esto está cañón, o sea, este virus cambia, muta, mueve, tenemos información nueva, la realidad es que el cubrebocas, el de tela, por ejemplo, o sea, porque ya estamos, como ya, ay, estoy vacunada, ya me pongo uno medio chafón de tela, así como de jerga de ahí en mi casa, tienes que ser tres, o sea, tres tendrías que usar, tres de tela, cuatro, dos, dos, cuatro, exactamente, depende de la tela, por ejemplo, la franela no es nada recomendable, ¿no? Y ahí en la CDC y la OMS, tú buscas ahorita en Google y te aparecen las recomendaciones de qué telas usar, ¿no? Pero si tela cuatro, tres o cuatro, si es franela cuatro, definitivamente, si es un quirúrgico normal, deben de ser dos, y si tienes el KN95, idealmente tendrías que traer un quirúrgico abajo, para optimizar al máximo la protección respiratoria. Ahora, si no traigo cubrebocas, pero si traigo una careta. Porque te entra por acá. Exacto. No, entonces el niño, pues es ahí como el consuelo de menso, ¿no? Así, bueno, ya por eso, porque no podemos hacer más, ¿no? Pero un adulto que use eso es inaceptable, ¿no? O sea, al principio de la pandemia, había una especie de cubrebocas, que hasta me da pena decirlo, que ponían así como una barrera plástica, pero así volada, y se te veía la boca. ¿Nunca los vieron? No. Y completamente abierto de acá, y yo, no te pongas nada, porque estás... claro, exacto. Exactamente. Estás echando todas las gotitas, ¿no? Los flujos para contagiar, ¿no? Entonces, definitivamente sí tiene que ser cubrebocas. Las cosas del súper, doctora, ¿qué hacemos? Es una muy buena, acuérdense, el contacto directo existe, pero es muy poco probable, ¿no? Entonces, por precaución lo puedes hacer, pero ya no te llenes las manos, manos de sangre, limpiando y tallando este... Es que mire, es esto, Omaro, tallan el súper, pero salen al restaurante, ¿no? Talla y al de Uber así, y al de Uber así, y tú saliendo al antro, por favor, o sea, no, la realidad es que por ahí tengo personas, no, yo me contagié con comida en casa, no es cierto, o sea, es muy poco probable que sea eso, ya sabemos que... Hablamos de la comida que te llega, como dice Leo, la comida que te llega... comida a domicilio. Es muy poco probable porque viene ya caliente, ¿no? La cocción, exactamente, completamente, ¿no? O sea, sí puede ser, claro, o sea, todo en este mundo puede ser, pero así que tú me digas, después ves Facebook y está así como que en el cumpleaños de la amiguita, como que dices, más bien es de ahí tu contagio, ¿no? Claro. que de la comida para llevar. Entonces, el súper ya podemos dejar de lavar las cosas y... Así con tanto impetu, si hazlo por protección, o sea, yo creo que la pandemia nos ha enseñado a tener mucho mejores hábitos higiénicos como raza, ¿no? O sea, de alguna manera esto nos ha ayudado a ser más limpios, ¿no? Y yo creo que no es una mala idea seguir limpiando tu súper, pero porque sí, no por COVID, sino porque no sabes cuántas manos tocaron ese jitomate, ¿no? Sí, ¿qué hizo? Antes no teníamos conciencia antes de eso. No teníamos conciencia, o sea, lo sabíamos, pero era como, ah, no puse nada. Sí, sí, no me voy a morir, hay gen azteca, ¿no? Los microbios. La verdad es que creo que son buenos hábitos mantenerlos, pero no que te intenses que el COVID está ahí en la puerta, no, o sea, relax, sí limpia por higiene, no por COVID, sino por otro tipo de microorganismos que viven en la superficie, pero no, no, no te estanques en eso, mejor usa tu cubrebocas, evita tumultos y espacios cerrados. Es que mira, yo la verdad lo único que hago es cuando llega el súper o la despensa, lo que tú quieras que vienes del súper y demás, lo desinfectas con aerosol, o sí, tal cual, ya, o sea, eso en súper, ¿no? O despensa, tal cual. Uno, pues, llegas, te bañas, te limpias, te desinfectas, y ya, queda, ¿no? O sea, eso sí, los zapatos, sí sabía que el virus se puede quedar bastante tiempo en los zapatos, por eso, los tapetes les puedes aventar desinfectante, ¿no? Tal cual, y pues ya ahí haces tu chacoteo y pasas. Entonces, solamente no hay que bajar la guardia, porque muchos están relajando las medidas. A mí me ha tocado gente que de plano dice, de algo me tengo que morir, de algo, bueno, apenas salió la nota en esta semana de Tepito, ¿no? De que en las, estas chelerías conocidas estaba repleto, ¿no? Y le preguntaban a la gente, dicen, de algo nos tenemos que morir, y si voy a morir, voy a morir contento, no encerrado, y no sé qué, y bueno, y estaban, mira, compartiendo chelas, uno con el otro y demás. Pero también vi el lado del contraste, ¿no? Y bueno, no solo en Tepito, como dice la doctora Mónica, también en los antros, en los bares, en todo, y luego fuman, y luego, o sea, recordemos que también el cigarro es transición por el tema del humo, que viene desde adentro, ¿no? Y bueno, todo eso se nos olvida, y habrá gente que diga, ay ya, son exagerados, pero la verdad es que no es tanto eso, hay que cuidarnos, hay que ser más empáticos como sociedad, hay que cuidarnos los unos a los otros, porque pues es lo que tenemos. En fin, aquí nos dice, Exy Bernardini, dice, y ya está categorizada como vacuna, no sé si a cuál, no sé, a qué vacuna se refiere, si a la de tres en una, no sé si fue esa, o alguna otra, si nos puede volver a escribir, se lo agradecemos bastante. Dori Sánchez, dice, creo que alguna de las dudas de vacunarse, o no, es si podemos confiar en la efectividad, y no solo por la fórmula como se elabora, sino por el manejo del trasfondo, del cual muchos tenemos desconfianza. Ok, bueno, mera opinión, Francisco Abascal, dice, hay que seguir careta y cubrebocas, las personas están muy relajadas, y les vale fruta, todo. Roger dice, en Hollywood, los actores usan caretas de plástico, cuando salen de make-up, que van directo al set, porque dicen que si usan máscara, o sea, cubrebocas, se le cae el make-up, o el maquillaje, y se ve algo raro, pero bueno, así lo hacen. Sí, hemos visto en algunos programas de televisión, que nada más usan, bueno, en algunos, porque hay otros que de plano ya no usan nada, ya no usan nada, y se abrazan, y lo que tú quieras, ¿no? Sí, pero hay otras medidas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Televisa, sí nos consta que tienen medidas, de estarse haciendo la prueba, este, cada que van a, cada cierto tiempo, cada tercer día, por lo menos, están con cubrebocas, y solamente cuando van a hacer la escena, se lo quitan, y yo creo que en Estados Unidos debe ser igual, ¿no? Pues ahí es lo que nos dice Roger, que o sea, tienen maquillaje, nada más usan el tema de la careta, no se ponen la máscara, ¿no? Me imagino que las pruebas, sí deben de ser constantes, y periódicas, para que tengan un resultado, o por lo menos, un monitoreo de las personas, sí, claro, por supuesto. supuestamente, tendría que ser diario. Sí, claro, es que mira, las pruebas, o sea, si te haces hoy la prueba, y sales negativo, y estás trabajando, sales del trabajo, ya estás contagiado, y tal vez no te cuentan, pero como dices, ya me hicieron la prueba ayer, entonces me toca la otra semana, ya contagiaste, ese es el tema, o sea, por eso es la protección, o sea, por eso es la protección, de que se tiene que hacer este tipo de cosas, en el aeropuerto, no te permiten una prueba mayor, creo 72 horas, 78 horas, no puede pasar, o sea, si ya se venció, ¿sabes qué? Tienes que hacerte otra prueba, hermano, ¿no? O sea, es la verdad, entonces, eso es algo que, de verdad, mucha gente, no lo ve, y también estoy a favor, de que se reactive la economía, porque muchos ya están en ese tema, ¿no? Oye, es que estamos reactivando, sí, claro, por supuesto, pero bajo las medidas, o sea, los conciertos, que se están reactivando ahorita, son palcos, ok, no más de ocho personas en cada palco, pero en zona general, sí puedes con sana distancia, ¿tú crees que van a poder hacer la zona distancia? O sea, ese tipo de cosas, son puntos que a veces, no se pueden cubrir al 100%, y que la gente, pues tampoco lo, pues como que lo prevé, ¿no? Pero bueno, ahí está, doctora, esas son las dudas, que se han presentado, las preguntas, y lo que vaya saliendo, me quedó Maro, me quedó Moni. Moni, en el caso, en el caso de reuniones, yo veía un cuadro comparativo, que me llegó de Estados Unidos, en donde decían, cómo usar, cómo poder reunirte, si por ejemplo, vacunado, vacunado, ok, en la casa sí se puede, ¿no? Vacunado con no vacunado, bueno, sí, a distancia, en una reunión, de no demás X personas, en un lugar abierto, ¿no? Ya sabes, vacunado con vacunado, con vacunado, sí, y en una reunión, ya en un cuarto cerrado, ok, este, aquí la pregunta es, tú vas a ver a tus papás, tú ya estás vacunado, tus papás están vacunados, decía Leo, que se desinfecta la ropa, la ropa se desinfecta, con que tú le pongas, el spray este que venden ahora, que es para matar todo, sí, la realidad es que, ya no hacemos tanto esto, de la sanitización, de objetos personales, o de la ropa, más bien, ejemplo, lo que me dijiste, yo visito a mis papás, yo estoy vacunada, mis papás están vacunados, pero yo vengo de otra casa, y ahí está el esquemita, que te pone la FDA, no es lo mismo, yo vacunada de una casa, que tú vacunado de otra casa, si yo vivo contigo, digo, no pasa absolutamente nada, pero a lo mejor en mi casa, mi esposo no está vacunado, o mi hija de cuatro meses, pues digo, no está vacunada, en teoría yo me cuido, pero no sabemos, o el niño de cuatro años, entonces, la realidad más que llegar de la calle, y cambiarte es, saber y no ser negligentes, con nosotros mismos, nosotros mismos sabemos, cuando ponemos en riesgo a alguien o no, o sea, si tú saliste a una reunión, una entrevista de trabajo, o de tu home office, te llamaron, porque tenías que ir presencialmente, a alguna junta, y el día siguiente, ves a una persona, sabes que, que se está cuidando muchísimo, y que no sale, y que lleva un año y medio sin salir, la verdad es que es un poco negligente, de tu parte, porque sabes que no estás llevando, los cuidados adecuados, para esas personas, ¿no? O sea, yo creo que es mucho del, del auto insight, o sea, como de, de ser verdaderamente honestos, con nosotros mismos, y con las personas que convivimos, porque mucho pasa eso, ¿no? Y ahorita, voy a, voy a tomar estos minutos, para hablar específicamente, de la variante delta, que también, porque se está contagiando más, porque los síntomas son menores, inicialmente, todo es alergia, entonces, ahorita que ya está el polen, y julio, y el verano, y es que es alergia, es alergia, ya no hay tanto cambio, en el gusto, y en el olfato, con la variante delta, es más bien así como, escurrimiento nasal, dolorcito de cabeza, es mi alergia, cualquier gripa, ¿no? Ajá, porque todos en Ciudad de México, tenemos gripes y alergias, continuamente a lo largo del año, por la polución ambiental, entonces, lo atribuimos a eso, entonces, sales, llegas con esta persona, y entonces, ahí es nuevamente, otro motivo, por cual no salimos, y estamos en esta espiral, continua espiral, continua espiral, entonces, yo creo que, que hay que ser muy honestos, con nosotros mismos, y muy empáticos, con las personas, que están a tu alrededor, ¿no? Porque uno puede decir, ay, yo me voy a morir, de lo que quieras, sí, pero las personas, al lado de ti, no, piensa en ellas, por lo menos. Claro. Oye, ¿cuánto tiempo es prudente, doctora, en este caso, de la nueva variante, como tú dices, el ejemplo, yo salí, tuve que salir, fui a un lugar de trabajo, regresé, fui a ver a mis papás, ¿cuánto tiempo sería prudente, para que yo vea, que no tengo contagio, que después de que salí. Igualito, hasta el momento, variante delta, se comporta exactamente igual, que Wuhan, Alpha Gamma, 14 días, ¿verdad? 14 días. 14 días, la realidad después de una entrevista, pero es lo que, teóricamente, sería, si seguimos los puntos, como deben de ser, 14 días, porque tarda 14 días, en expresarse ya, la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, tú al día 3, puedes estar asintomático, y al día 7, ya empezar con esto, de la gripita, la alergita, el moquito, que te está escurriendo, el dolorcito de cabeza, que se te quito, gripita normal, no pasa nada. Entonces, ahora va a ser un problema, cuando ven influencias, y es que es otra vez, se les tira. Entonces, es como si estuviéramos, regresando al 2020, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos, por favor, hay que cuidarse. ¿Qué va a pasar en época de frío, cuando, como lo que tú dices, esté el COVID, y aparte venga, este tema de influencia? Ya pasó, ya pasó, y hubo COVID, influencias, y en zonas tropicales del país, dengue, o sea, imagínate, el señor con dengue, influenza y COVID, Dios mío, por favor, la complejidad de estas situaciones, ¿no? Entonces, son retos, son verdaderos retos, entonces, por eso, yo creo que es muy optimista, es una situación muy positiva, esto de la vacuna, que sí, si esa era la pregunta, si es catalogada como vacuna, la de Moderna, tres en uno, pues vendría a reducir mucho, la complejidad de la situación estacional, ¿no? Que es un verdadero reto, que vamos a seguir viviendo, hasta que no tengamos un control absoluto de esto. Y bueno, con este nuevo sistema de vacunación, o cómo decirlo, con el RM, es con el que se está manejando, RN, es el que se está manejando para la vacunación de COVID-19, si no me equivoco, doctora, si es esa, RRM, RN, ¿cuál es? ¿De qué RM, de qué? Él dice de la vacuna, por ejemplo, como de Pfizer. El nuevo método, exactamente. Sí, RNA. RNA, ok, lo que leía es que precisamente este va a ser como un parte de aguas, o fue la punta de lanza, para conseguir otras vacunas, y hasta mencionaban en este artículo, el tema del cáncer. O sea, pudiese que fuese una muy buena vacuna, o algo para reducir los problemas cancerígenos en miles de personas. Entonces, creo que por una parte está bien, porque finalmente es la punta de lanza para otras vacunas que pueden dar paso al porvenir de la humanidad, y que puede ser algo muy bueno. Ahora, viene una duda que también estuve leyendo durante esta semana y la otra. Se dio una nota que decían que según Estados Unidos ya no iba a permitir a las personas el ingreso, las que estuvieran vacunadas con, creo que era AstraZeneca y Pfizer, si no me equivoco, una cosa así, con estas dos vacunas, que no les iba a permitir el ingreso. Mucha gente estaba como con la duda que sí, que no. ¿Qué es lo que sabemos de esto, doctora? Creo que Pfizer no, porque Pfizer es de ellos, y es avalado por ellos. AstraZeneca. Yo creo que es Astra y por ahí debe de ser otra. Creo que Sputnik, si no me equivoco. ¿Cuál? Sputnik, la rusa. Que ahí también, la verdad es que también llegas a tintes políticos, ¿no? O sea, qué casualidad que Sputnik, Rusia, Estados Unidos, esta situación que siempre ha habido, pero, pues, como una nación soberana, tienen el derecho de hacer lo que quieran, sin embargo, lo considero muy poco probable. O sea, yo creo que eso no va a pasar. Lo que sí estamos viendo en algunas naciones que está pasando, es que si no tienes, deja la vacunación, si no pruebas negativas, heriadas, no puedes estar dando vueltas por el país. Ejemplo, Hawái, ¿no? En Hawái están llevando a cabo estas medidas que hacen el hotel, ¿eh? A ver, ¿dónde está su prueba? Ah, ok, pásele. Y te dura tiempo, o sea, no puedes estar 72 días en Hawái disfrutando la playa, sin estar actualizando tu prueba. Sí, es como dicen, que dura 72 horas, entonces tendrías que estar en Hawái cada 72 horas y yéndote a hacer la prueba para poder estar viajando 15 días. Así es, así es. Entonces, lo que yo sí creo que sea posible es eso, Leo, precisamente. Más que limitarte la entrada por vacunación específica contra una vacuna, yo creo que con pruebas, que ya lo estamos haciendo, pero en muchos países, por ejemplo, Estados Unidos no puedes viajar sin una prueba, ¿no? De antígenos, aunque sea, pero específicamente Hawái, o sea, te piden la prueba, pero ya, ay, ya entré, yay, perfecto. A ver, al hotel, ¿me enseñas su prueba? Ok. Oye, hice una reservación en este restaurante, tienes que tener tu prueba para hacer reservación, ¿la tienes? Todos, ¿eh? O sea, todos, todos, todos. Entonces, esto sí es lo que yo creo que va a llegar a pasar en algún momento, ¿no? O sea, si esto sí, si seguimos en esta espiral sin salir, en algún momento creo que las naciones podrían llegar a tomar este tipo de decisiones para de alguna manera ayudar a controlar un poco más la pandemia, pero es un hecho que sí tenemos más control, o sea, sí hay un poco más de control, aún con la delta, aún con estas variantes, pero mucho depende de nosotros como ciudadanos del mundo, protegernos y proteger a los demás, y seguir cuidándonos y no bajar de aguardia. Y yo creo que más allá, a partir del año que entro, cuando esto haya avanzado de alguna manera en todo el mundo, en el caso de Estados Unidos o Canadá, por lo menos sí te van a decir, ahora sí, si no tienes tu prueba de vacunación, no entras. Sí, yo también creo que eso puede llegar a pasar. Eso puede llegar a pasar. Y es también un consejo para la gente que no se ha querido vacunar. Si usted que me está escuchando no se ha querido vacunar y es viajero, aguas, porque puede ser que al país donde vaya le digan, no estás vacunado, no entras. De hecho, conozco casos en México que están pidiendo las empresas comprobantes de vacunación, y se habla de visas, doctora, se habla de visas de vacunación, de vacunación. Sí, es un adentro a la visa que tú tienes de turista, en algunos casos. Sí, se está viendo, se está viendo esa posibilidad completamente. Sí, Leo. Y bueno, es que con respecto a esto, por favor, estamos en México y no caigan en lo que salió la nota el día de ayer, de que ya están en Santo Domingo sacando el tema de tu comprobante de vacunación. No lo hagan, por favor. No, eso es una tontería, es que eso es tú mismo. Aparece en el sistema, o sea, vas a ir a gastar un dinero que de verdad, o sea, no. No, oye, y aparte, aparte, acuérdense que por lo pronto aquí en México, falsificación de datos, si es cárcel, es un delito. Claro, es un delito federal. No hay fianza, no hay fianza, es bote. Acuérdense, chingado, perdón por lo del chingado. Por mi francés. Sí, perdón por mi francés. Oye, rápidamente, antes de despedirnos, Moni, el tema del regreso a clases, ¿tú qué opinas? Sí, ¿tú qué opinas? Porque está muy próximo. Sí, qué raro que no lo platicamos ahorita, creo que es importantísimo. Muy. Y mucho viene de la reactivación, ya la presión de las mamás, que medio ya estamos hasta acá, pero bueno, yo creo que todo se va a decidir en estas próximas dos semanas, que hemos estado a la alza, en esta oleada que viene para arriba, y pues yo creo que la decisión, finalmente, el presidente lo ha dicho, que a pesar de que él sostiene que se van a abrir las clases el 30 de agosto, no está obligando a nadie a ir presencial, ¿no? Entonces, eso supone todavía, pues más situación para la escuela, porque tiene que hacer modelos híbridos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar con eso, porque la realidad es que niños de secundaria es fácil, chavos de secundaria, prepa, no pasa tanto, pero un niño, o sea, mi hijo de casi cuatro años, es, sí usa su cubrebocas y entiende muy bien, pero es difícil, no toques ese juguete, es que ya agarró la plastilina, Juanito, ahora tú no la toques. Claro. Híjole, es dificilísimo, ¿no? Hasta llegar a cambiar el cubrebocas, ¿no? Exactamente. Sí, ayúdame así, ayúdame así. Yo tengo el de vos y tú dame el de Miki, ¿no? Ajá, 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 y besitos. Abrazos, ¿no? Las maestras también no puedes, por más que sean grupos pequeños, de alguna manera controlar. Mi opinión en realidad así ya es neutra, ¿no? O sea, por un lado entiendo al gobierno, por otro lado entiendo a las mamás, por otro lado entiendo a los niños, pero también por otro lado tenemos, o sea, son muchas variantes las que hay que tomar en cuenta para esta decisión, y yo creo que lo importante es quedarnos con que no estamos ningún padre de familia obligados a enviar a nuestros hijos al colegio. Si tú consideras que es muy prematuro, es completamente entendible. Si tú consideras que ya es lo adecuado, pues adelante, ¿no? Yo creo que esto puede cambiar en las próximas dos semanas. Si al regreso, si al regreso a clases, doctora, pues en la semana que entra, ¿tú mandarías a tus hijos? Híjole, ay, qué buena pregunta. Yo creo que, dependiendo del grado escolar. no es, no es obligado, o sea, si dices que no, pues no, no pasa nada. Puedes decir paso, no pasa nada. Por seguridad, o sea, yo la verdad, si yo fuera padre, yo no lo enviaría, o sea, me iría tomándote a esa distancia. Me vale que pierdan el año, ¿eh? Sí, que eso no va a pasar, sí, pero por otro lado es que ya también vienen estas cosas de los niños, contacto social, pobrecitos. Sí, yo entiendo. Se hicimos a morir, entonces, pero es un año, digo, así es, así es. O sí que es colar. Yo creo, yo creo que ya estamos cerca del fin de esto, ¿no? O sea, ya estamos todos vacunados, las variantes, ok, todo eso, pero creo que vamos con mucho, con mucho terreno ganado. Yo creo que vale la pena esperarse un poquito con lo de los niños, como dices tú, claro, hay que ver cómo siguen las cifras, cómo sigue la tendencia, etcétera, pero pensando que ya estamos ahorita en agosto y la tendencia está como sigue, yo no mandaría a mis hijos, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que yo veo? Que no hay tanto orden en decir, oye, ah, no lo obligues a ir, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿no? Entonces, ¿por qué no hacen como en Estados Unidos desde noviembre están presencial? Noviembre de 2020. Tú podías elegir si llevarlo o no, pero había métodos muy, 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 o sea, muy, muy llevados a cabo adecuadamente. Solo tantos niños, esta era la manera, una maestra por tantos niños, todos con iPad personal, ¿no? Si no la escuela te brinda uno, pero tienes que tener esta distancia. Y aquí la realidad es que no veo eso, o sea, yo como madre no veo que hay estas opciones en la escuela, que me estén diciendo. O sea, si te dicen, puede ser híbrido, pero como, lo vamos a ver sobre la marcha, sobre la marcha ya infectados los niños, o qué onda, ¿no? O sea, creo que a lo mejor eso es lo que nos faltaría, ¿no? Darnos más medidas de seguridad para las personas que decidieran hacerlo presencial o híbrido, pero es difícil, ¿no? En un país como nosotros, donde no todos los niños tienen acceso a iPads, hay familias de cuatro niños, tres niños, y no, y más las computadoras de los papás, ¿no? O sea, no puede, el internet, todo, 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 o sea, creo que es una decisión muy difícil, pero creo que estaría más fácil de contestar esa pregunta si de alguna manera hubiera la CEP tener más esclarecido los métodos a seguir en las personas que decidieran acudir presencial, ¿no? O sea, porque si es esa decisión propia, entonces puede ser la escuela llena, que no debe de haber un límite, y si la escuela es pequeña, ¿qué tantos van a entrar? Entonces, es una situación muy difícil, es una decisión difícil. yo creo que Maro, tienes razón en el aspecto en que estamos pisando ya los últimos peldaños, a lo mejor no es mala idea aguantar un poco, ¿no? Y si no lo hacemos, bueno, ser lo suficientemente responsables como padres de familia, de decir, si salí a ver otra persona, o si me siento medio mal, o tengo esta gripita, o mi hijo empezó a toser, anunciarlo de manera inmediata, ¿no? Porque nos va a pasar como los viejos en la escuela, empiezan y nadie fue, ¿no? Es que nadie fue, a mí me contagiaron. Y todo fuera como, oye, pero todo fuera como viejos, yo creo que también a medida de que un contagio y se cierra la escuela, eso está peor todavía. Pues es que sí. ¿No? Porque es lo que en teoría debe de pasar. Exacto. Oye, pues aquí, bueno, algunos comentarios que yo he escuchado de personas igual, dicen, pues, en vez de dar las clases en los salones, vamos a dar las clases en el patio, y no hay que suspender el recreo, que no haya recreo, ¿no? O sea, para que no haya juego, y pues, pues viene siendo lo mismo si estás en tu casa, ¿no? Estás más seguro, y, o sea, no hay convivencia, en fin. Oye, aquí creo que tiene una duda Máfer Silva, este, nos hace énfasis con mucha, este, con los signos de interrogación. Dice Máfer, ¿se puede combinar vacunas? Hay rumores que en ciudades no llegará más vacunas Pfizer, ¿y qué pasa con los que se pusieron una dosis de esta? Esta es súper importante porque está pasando. Sí, es que buena pregunta. No sabemos qué vaya a pasar Máfer, en realidad, no debemos de combinar. Probablemente, nuevamente, real world scenario, ya viviendo la realidad de no están llegando las vacunas, o, o por ahí alguien tenía la duda de, o en Janssen sí vieron que se perdieron millones de dosis ahí en Estados Unidos por un mal manejo, ahí en una fábrica, en una situación de refrigeración. Entonces, cuando pasa eso, pues probablemente, sí vaya a haber cabida para, 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 para este, la mezcla. Probablemente gobiernos locales vayan a tomar la decisión de con qué combinar, pero por el momento no está nada escrito, ¿no? O sea, el que tú Máfer decidas, yo voy a hacer esto, no, no está bien, pero tampoco está mal, o sea, no lo sabemos, simplemente no hay información. Tenemos que avanzar más en este camino para contestar esa pregunta. Ok. Dice Estrellita, bueno, acá dice Estrellita, a ver, sigo con los comentarios. Yo escuché hoy en las noticias que nuestro presidente dijo que es un hecho que se regresa a este ciclo 2021, 2022. Este, sí, sí lo dijo, pero recalcamos que no es obligatorio. Así es. También la ha recalcado, o sea, sí hay que darle su punto. Sí ha recalcado que no es obligatorio. Exactamente. La escuela va a estar abierta. Tu mamá decide si sí o si no. Exactamente. Ahora, también en algún momento escuché que dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí vamos a abrir lo que hicieron hace dos meses, creo que fue en junio, antes de que terminara el ciclo escolar, abrir algunas escuelas. Sí. Pero también dijo es que tenemos que hacerlo porque cuando ya llegue a abrirse de manera normal o que ya esté bajo el índice de contagios en México, pues no vamos a saber actuar. Entonces tenemos que tener un previo para saber cómo actuar, cómo sanitizar, cómo los maestros se deben comportar, cómo los maestros deben de actuar con los alumnos, el personal docente, todas las actividades, los directivos, etcétera, los padres de familia con los maestros, cómo van a hacer las reuniones. O sea, fue como mero entrenamiento, así lo dieron a conocer y lo, y lo escuché de algunas personas que dije, ah, bueno, también tienen un punto a su favor porque finalmente es practicar, ¿no? No te, no vas a llegar el día de inicio clases y pues lo vas a hacer al aventón y cómo le hacemos y me hago bolas y tú, tú lo sanitizas, yo lo hago. O sea, bueno, ahí está el tema de la práctica. Charito, mi querida Charito dice que ella también escuchó eso en las noticias y si se dijo, este, y pues bueno, creo que ahí están, se están saludando y hasta ahí los comentarios sobre el tema. Aquí me encanta que se saludan entre ellos, así, hola, Roy, hola, Charito, hola, Bren, hola, oye, ya está la comunidad aquí de los sobrevivientes, muchas gracias por estar con nosotros. Padrísimo. Oye, doctora, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu ética, por tu profesionalismo, por tu manera tan, tan lacónica de aterrizarnos las cosas, porque sé que ustedes hablan de otro idioma de los doctores y no lo explicas muy bien, la gente que quiere contactarte, ¿cómo te encuentran? Muchas gracias, Mario, primero gracias por la invitación, gracias a las personas que nos están escuchando en Facebook y que nos escriben, gracias a la audiencia, y yo estoy en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Gerimed MX, o también pueden poner como, estoy Gerimed, guión, doctora Mónica Cavazzani, ahí están viendo mi nombre en el, en el, en el, en el Zoom, ¿verdad? Mi correo electrónico es, DRA, de doctora, punto Cavazzani, arroba, Gerimed, punto com, punto MX, y mi teléfono celular es, cincuenta y cinco, veintinueve, diecinueve, quince, cincuenta y siete, y estoy a sus órdenes, y un gusto siempre estar con ustedes, sobrevivientes. Al contrario, al contrario, doctora, muchas gracias a ti por tu tiempo, y el lunes, te invitamos Moni, porque tenemos a un invitado especial, mi crío Leo. Sí, tenemos a nuestro querido amigo, este, el que dice aplausos, aplausos, es, es el que nos toca. Memo Ríos. Memo Ríos, discúlpame, es que iba a decir otro nombre, me acordaba el apellido, era Ríos, pero era otro nombre, pero va a estar Memo Ríos con nosotros, también nos platica de lo que él ha hecho durante esta pandemia, lo que él ha trabajado, y también ha hecho cosas nuevas, no todo es comedia, dice, pero sí todo puede ayudar cuando uno ríe, entonces eso está fantástico, porque el reír te da vida, así lo mencionó él, entonces no se lo pierda, noche o la noche, lunes, aquí en los sobrevivientes. Yo agradezco a la doctora Mónica, que de verdad me encanta siempre estar con ella, el tiempo se me va volando, cuando ella da la explicación de todo, gracias, gracias Maro, gracias a los que estuvieron aquí con nosotros, nos despedimos, tengan excelente noche, bonita noche, hasta el lunes, bonito fin de semana a todos. Gracias. Gracias Moni, bye bye. Hasta luego, buenas noches a todos. Igualmente, gracias. Bye. Bye. Bye.